bueno yo no sé si se escucharon murmuraciones antes cuando estaba yo no sé se estaba despidiendo root creo y acá estamos con he-man miren me ha ayudado a resolver algunos casos lo único que ayer se acuerda bueno ayer no bueno si ayer creo que les voy a decir qué fecha era a ver bueno ayer no propiamente porque yo me agusté como a las 3 de la mañana 11 de agosto 3 de la mañana es de la parte del puzzle de de los calderos que se tienen que prender no pude sino prender uno y se prende el otro y toca que se suba una reja de un sarcófago y parece que es donde hay buena hay un tesoro pero bueno listo vamos a vender esto 12.215 si hay me pegué me pegué un guamazo impresionante a mí me pegué un será que vendo esta bomba? me da 300 y me da utilidad de poder de... será que la vendo o la dejo por ahí para identificar a la gente, esperense un segundo ¿esto de qué servirá? el cuchillo este está ya sold out eso que es esta bomba es verdad el cuchillo se puede afirmar el cuchillo este es un cuchillo el cuchillo el cuchillo y ahora listo bueno nos vamos que bien listo nos vamos aquí nos fuimos ya escapamos del castillo pero nos faltó un tesoro cierto yo no se bueno vamos a ver les voy a volver a mostrar miren lo hacemos acá aquí está aquí está el resident evil village resident evil village también incluye reverse acá que dice el miedo te rodea pero acá que dice este juego se puede jugar en 4k ultra hd es lógicamente capcom este es para xbox series miren y bueno lucha por la supervivencia en una aldea llena de horrores inefables y criaturas violentas muy específico muy importante listo seguimos que habrá por acá que será esto es por acá ah a venga ah venga eh 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 no eh que de acá tan bacana uy que paso uish 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 se va a convertir en una en una cojudasa uish uish y ahora como lo matando? como mató esa vaina? uy que es eso? qué es eso ah ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, tengo ni idea! ¡Suscríbete! ¿Qué te vas a hacer acá? ¿Qué te vas a hacer acá? ¡Pero no puedes esconder! ¿Qué te vas a hacer acá? ¡Tienes que morir! ¡Pero no puedes esconder! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rose es mi solo cumbre! ¡Nos vamos a entrar! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! No te 그렇as... ¡Show me! ¡T świ-ten! ¡Time to die! ¡A l u e t u u u u p! ¡A la la o u c u u u u u! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven a tus manos de nuevo! ¡Suscríbete a tus manos! ¡Gracias, Varias! ¡Ven a tus manos! ¡Ven a tus manos! ¡Ven a tus manos! ¡Ven a tus manos! la por acá hoy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué susto tan perraco? Un puente elevadizo, bueno elevadizo, es que elevadizo, cabaña, vamos a ver qué hay acá ah mire que viene pero antes de eso veníamos que hay por acá aquí que hay eso muy bien ¿Aca qué hay? ¿Nada? ¿Qué es? ah listo vamos a descansar un rato que hemos hemos acabado con esas vampiras y la madre ah 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 Gracias por ver el video.